Oh Dios mío, está juntando juegos de la Play 2 con los de la Wii a la hoguera Bueno, el vídeo de hoy os traigo el unboxing, o mejor dicho, bueno, más que unboxing, de acuerdo, la tendré ya montada cuando veis lo que viene a ser el vídeo, de acuerdo Tenemos que recolocar todos los posteritos del rollo de la estantería que viene a ser la misma estantería que utiliza Rubius, de acuerdo, y más youtubers Entonces, yo soy tío, menudo clickbait, has puesto Rubius en el título, tal y cual, voy a llorar, no sé, no sé cuánto El caso, vale, si no pongo Rubius, la persona que quiera buscar que estantería tiene Rubius, de acuerdo, no va a saber que es esta estantería la del Rubius, de acuerdo Si no lo pongo en el título, entonces, por eso he puesto Rubius en el título y si me ayuda a ganar visitas, pues oye, ¿qué quieres que te diga tío? No la vamos a rechazar, no, en el caso, vamos a ver, la estantería os voy a decir a continuación lo que viene a ser el nombre y la tengo montada aquí O sea, aún no lo estoy enseñando en este plano básicamente porque tengo la estantería montada aquí, de acuerdo Así que en el vídeo de hoy vamos a quitar todos mis postres, vamos a recolocar mi habitación y la vamos a apretar con lo que viene a ser mi mega colección friki Vale, el caso es que yo me he comprado la estantería de color marrón, de acuerdo, porque es la que pega con mi habitación, pero es exactamente la misma que tiene él, de acuerdo Lo que pasa es que, obviamente, la suya, pues la de Rubius, es de color azul, de acuerdo, con mi habitación no pegaba, lo que viene a ser el azul brillante Y el caso es que me gustaría muchísimo que dejéis un like a este vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activas la campanita Porque la campanita es muy importante para que lleguen las notificaciones de mi vídeo Dicho esto, vamos con el vídeo Vale, pues ya estamos de vuelta con la estantería de los youtubers, la tengo por ahí exactamente, de acuerdo Y como bien he dicho antes, es la estantería que suele utilizar, por ejemplo, Rubius, la que veis en todos sus vídeos, se llama Kayaks de Ikea Y también la utiliza, pues creo que gente como Willy Reyes y demás No sé si les he visto lo que viene a ser la estantería esta, de acuerdo, pero está sumamente genial, es relativamente barata Ya he dicho antes que se llama Kayaks de Ikea, o sea, lo vuelvo a repetir por si acaso alguien no lo sabe Tentaré dejar lo que viene a ser el link de compra o donde encontrarla más o menos porque es de España Aquí lo que viene a ser en la descripción del vídeo, de acuerdo Y la jodida para los que me sigáis en el canal es que ahora mismo me va a tocar coger, pum, y reubicar todo eso Es decir, tengo que sacar la estantería para reubicar todos mis póster, de acuerdo Porque tengo que ponerlo todo exactamente bien en el vídeo Y hoy vamos a ver un poquito como la construyo bien con mi colección friki, de acuerdo Porque tengo también puesto por ahí arriba y todo el rollo Y se va a quedar jodidamente bien ¡Suscríbete al canal! Vale, ya hemos quitado todos los póster, de acuerdo Se ve por ahí todos los póster que estaban siendo tapados O que son tapados, mejor dicho Por lo que viene a ser el armatoste este, de acuerdo Quiero que la cámara me enfoque, si puede ser, o la cámara Ahí está, de acuerdo Y lo que vamos a hacer ahora es reubicar un poquito los póster Para que no se queden los huecos en blanco Y los huecos que se quedan por arriba y todo eso Vamos a intentar reubicarlos de la manera más correcta posible Para que quede una habitación jodidamente friki y guay, de acuerdo Quiero que metáis este vídeo a like, a vos obviamente que sí Y os suscribáis si no estáis suscritos porque vais a flipar, obviamente Entonces, el caso que vamos a hacer ahora Reubicamos los póster, de acuerdo Para quitar todos los huecos en blanco Y después nos ponemos a petar lo que viene a ser la estantería Con mi ultra hiper mega colección friki Vale, pues vamos a reubicar todos los póster Ya que estamos, vamos a hacerlo fácil, de acuerdo chicos O sea, se vais a ver los reubicados a la de ya Vale, ya está todo reordenado y reubicado, de acuerdo O sea, no os exagero si os digo que he empezado a grabar No puedo chillar mucho porque he empezado a grabar lo que viene a ser a las 9 de la noche He empezado a quitar póster a las 9 de la noche Mirad que hora es, joder, o sea, exagerado Tío, no sé si se ve exactamente A ver si lo quiero enfocar un poquito el móvil Vale, no se ve muy bien, vale Pero porque tengo el fondo ese de Xenoblade Y son la 1 y 10 de la madrugada O sea, he estado de 9 a 1 y 10 O sea, es una auténtica locura De acuerdo, no habéis estado en casa Pero el caso es que ya tengo todo exactamente reubicado No quiero chillar mucho porque es súper tarde Pero mira, pum O sea, he puesto todos los santos póster Y lo único que me falta es meter algo por ahí arriba Porque soy un poquito soso, de acuerdo Y ya me buscaré a la vida de meter algo, lo que sea Pero ahora vamos con lo que interesa Que es ordenar lo que viene a ser la balda Primero voy a poner un pequeño planito de esto de aquí Y ahora nos ponemos a ordenar lo que viene a ser la estantería Primero, caja de Charizard X ahí Vale, si no tengo que cerrar por ahí porque está un poquito jodido Pero no pasa absolutamente nada Como a mí me parece que se haya tirado un pedo La podemos dejar perfectamente Ahí bastante esquinada, creo yo Que sabe quedar bastante bien Si la consigo dejar bien, obviamente que sí Vale, tengo aquí unos Amiibos que son súper, súper flipantes para ponerlos Mirad ¡Eh! ¡Eh! ¡Flipante! Perla Marina Este es Link del Skyward de Zelda Esta es la Princesa Zelda, obviamente, de Wind Waker Y este es, pues Link, la versión del Ocarina Que mola un jodido cojón Están súper guapos Que se ve en primer plano de los guays Vale, toca en primer lugar mangas De acuerdo, este es Blue Lad Es uno de mis favoritos Y van a ir exactamente en las lejas de al lado de los Amiibos Los voy a probar a poner aquí a ver qué tal queda Si luego nos toca reubicar Dicho esto Vale, los mangas ya están finiquitados No puedo chiar mucho porque sabemos que es tarde Pero el caso está que aquí está Blue Lad Que es uno de mis mangas favoritos Voy por el tomo 13 Luego tenemos aquí el Pokémon X Que lo compré de segunda mano a precio tirado O sea, los tres primeros de Pokémon blanco y negro El 2 de Pokémon verde hoja Justamente porque, o sea, no tengo el 1 Porque el 2 estaba de segunda mano a precio tiradísimo Y dije, bueno, me lo compré de segunda mano Y ya me compraré uno cuando eso Y aquí tenemos lo que van a ser los tomos sueltos Que tengo, que es el primero de Versa Y los dos primeros de Noragami Uno de One Piece Que es One Piece en manga La verdad es que no me convenció mucho Prefiero un anime, no sé por qué Pero no me gusta cómo lo han traducido El manga a los de Planeta Tal vez, no sé, me parece algo raro, no sé O pero los tenemos por aquí Y Zedman, que me lo dejó, lo que voy a ser un amigo Estos serían todos mis mangas de momento Ya la super petaré y grabaré más vídeos, pero de momento Así quedan las cosas Dicho esto, vamos con los videojuegos Vale, ahora toca la parte jodida que son los juegos Y... Y veremos cómo nos organizamos, tío Vale, aquí toda mi santa colección de juegos, vale Tenemos un montón aquí de la Switch De la Playtes tengo un cojón Tengo por aquí también de la Wii O sea, el Xenoblake es una de esto ¡Oh, Dios mío! Está juntando juegos de la Play 2 con los de la Wii a la hoguera Tenemos por aquí juegos de la Game Boy Que sí, que mi madre me tiraba las cajas de pequeño Entonces nada más que conservo estas dos Tengo un montonazo de juegos más de la Game Boy Pero está en el jodido cajón Porque aquí él lo ha tirado su madre las jodidas cajas Cuando era pequeño O sea, nada más que conservo, gracias a Dios Esta por lo menos Tenemos aquí lo que van a ser todos mis juegos de la Nintendo DS Aquí todos los de la 3DS que es un montón Y los de la PSP que tengo un jodido montón Así que dicho esto, vamos a ponerlos ya Vale, dicho lo dicho Creo que van a ir todos en estas cuatro lejas de aquí A ver si nos consiguen caber todos más o menos Vale, cojonudo O sea, me han cabido justísimo, justísimo No me ha sobrado ni uno No me lo creo ni yo Yo me creía que no me van a entrar Pero esto coge más de lo que te puedes creer De acuerdo, ya tenemos aquí los de la PSP Ahora vamos a poner otros tantos más aquí Vale, ya la tenemos ahí De acuerdo, aquí tenemos mi juego favorito de la Play 1 Que es lo único que tengo Que es el Medieval O sea, eso es una auténtica joya para mí Los de la Play 3, los de la Play 2 Y los dos del PC ¿Y eso tío no tienes Play 4 o Dislike? O sea, no, no tengo Play 4 Vale, de acuerdo Me encanta la Play 4 Pero no sé por qué no me la compré Si apenas tengo tiempo para jugar a la Switch Que es, digamos, la consola que tal vez más me gusta Pero es lo que pasa O sea, exactamente Ahora dicho lo dicho Nos quedan dos huequecitos Vamos a por este ya Vale, juegos de Switch Con lo que vienen a ser los de la Nintendo DS ¿De acuerdo? Ya que me cabían justitos, justitos Pues tengo por aquí los ocho que tengo de Switch Con todos los demás de mi Nintendo DS Ahí lo tenéis Más o menos un primer plano De lo que viene a ser todo esto de momento Y vamos a terminar aumentando la parte de aquí Que es la que nos falta Y ya veremos cómo cojones me apaño Porque me faltan los de Wii, los de 3DS Y los dos que tengo de la Game Boy De exactamente igual Dicho esto Vale, ahí lo tenemos No he tenido tanta jodida suerte esta vez Y esto se ha quedado de pico, tío O sea, no entra básicamente No entra Este es el Battle Revolution Sabemos que sí que Muchos le dijeron que apestó la saga Que si tal y que si Igual lo bueno que tenías Que te vas a dar los Pokémon Y podías jugar batallas online Y eso sí que estaba jodidamente guapo ¿Vale? Pero lo que viene a ser el modo historia El coliseo es una auténtica Basura Nunca mejor dicho Vale, pues he decidido dejar Battle Revolution Donde lo he puesto ¿Vale? O sea, ahí básicamente Lo que viene a ser planito Porque no tengo ni mejor idea De dónde ponerlo Y ahí tenemos que ordenar Lo que viene a ser las lejitas Esas que hay por ahí arriba Que he puesto el Rubí El Pokémon Rubí El Top Gear ese que tenía de la Game Boy Tenemos que ver A ver más o menos Que podemos meter Para que quede bastante guay A ver, de momento Luce bastante sexy Y adictiva O sea, dan ganas De, de, de No sé De tener libros con ella, ¿no? Vale, esta balda Creo que puede quedar Bastante jodidamente guay Poner lo que viene a ser Tal vez el Pokémon Rubí Por aquí O sea, tengo que conseguir más juegos Con la caja original de Pokémon ¿Vale? Estuve a punto de conseguir Zafiro No lo conseguí Y aquí lo que viene Es la edición ultra dual De, 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 guau, guau De Pokémon Ultra Es ultra dual La edición creo que especial De Pokémon Que menos cosas Menos copias Se han vendido En el jodido mundo O sea, ha sido una aberración Lo mal que ha vendido Esta edición ultra dual Creo yo O sea, no sé, no sé, no sé, no sé Vale, lo dejaremos así Que así está jodidamente Más guay O sea, ahora sí que es sexy Pero de verdad, coña Y el Top Gear Bonito Uno de los últimos supervivientes A... Cuando mi madre me tiró las cajas Cuando yo era pequeño Pues lo pondremos por aquí Y le buscaré un buen sitio Un sitio bonito A esta reliquia también Porque también es hermosa Y también es una jodida reliquia Vale, dicho lo dicho Ya me queda solamente A ver, un momentín Que andé por encima de la cama Esto es trambolico De acuerdo Solamente me queda poner Lo que viene a ser La edición tocha Del... Del Xenoblade ¿Vale? De acuerdo La del Xenoblade Chronicles 2 Hasta que la tenemos por ahí De acuerdo Solamente me queda poner Esa edición Bueno, también lo que viene a ser Las cartitas de Pokémon Que tenemos por ahí Y también tendré que poner Pues el Xenoblade Chronicles 1 Que también es un lujazo El de la Wii Así que dicho lo dicho Vamos a buscarles un hueco A ver cómo podemos hacer Que quede jodidamente chulo La verdad Vale, el cambio de última hora Es que voy a poner La edición tocha del Xeno Aquí arriba De acuerdo Lo que viene a ser la parte de arriba Porque aquí no entra Y vamos a cambiar Lo que viene a ser Esto de Charizard La ponemos aquí Que se vea en plan Guay Dios mío De mi vida Que se me ha reparado Que se me queda al suelo Y así se ve jodidamente chula La verdad Ahora vamos a poner Lo que viene a ser El resto de las cartas Y demás Tal vez por aquí arriba Que puede quedar bastante divertido O bastante chulo Mejor dicho Y ya vamos a ver Cómo termino de completar las baldas Porque la verdad Es que me he pasado Comprando una estantería Jodidamente grande Vale Y como no Esta auténtica joya O sea No me puede faltar Lo que viene a ser la colección Y la voy a poner Por ahí De acuerdo Ahí que se vea Súper bonita Y súper hermosa Mira que guapo Que está Charizard Ahora la Charizard No me enfoca en la cara Tío Mira que bonito soy Vale De momento la estantería Luce bastante bien Voy a tener que comprar Mangas como cabrón Para rellenar Lo que viene a ser El huequecito ese De ahí que me falta La edición coleccionista De Burin Lagans Se me ha olvidado colocarla No sé dónde cojones Meterla Tal vez la meta aquí Porque queda bastante guay Así que si no me da un susto Y se cae por la noche Y me despierto Que me cago encima Pues oye Pues está bien ahí Vale Latas Pokémon Por lo que viene a ser La lejita de arriba Que mola un montón Y el resto de mis cajas Y barajas de Pokémon Lo vamos a poner por aquí De acuerdo Que queda bastante bien También ahí al lado Al lado de lo que viene a ser Las latas Ahí pues queda guay La verdad Eso por ahí Ahí está Esto es para llorar Pobres juegos Sin sus cajas Esto aquí Le da el toque Que necesita La vida misma Tío O sea Esto es un jodido clásico Tío No sé si hay gente Que me seguirá Sabrá que cojones es esto Pero esto es una game Voy a plan de SP Esto es Mi infancia Básicamente Resumida en 0, Vale Esto ya lo estoy grabando Cuando me he levantado De acuerdo Porque era muy tarde Para seguir haciendo cosas Y le he metido más cositas A lo que viene a ser la estantería De acuerdo Se ha quedado Las galletitas de Shinchan Por ahí Está la Pokémon Por ahí detrás Está también por ahí Lo que viene a ser Todo el chiquitrico Tengo la SP por ahí Los juegos de Pokémon Groton está ahí arriba del todo Presidiendo la estantería Esto por ahí Esto por allá Le he pegado cositas Para que quede más guay Vale Y tenemos por ahí Pues también pegada Un fondo de Pokémon X y Un fondo de Pokémon blanco Y negro Y por aquí debajo He puesto lo que viene a ser La gorra De acuerdo Que la que llevo puesto Iría exactamente Ahí vamos a ver Cómo quedaría Si yo meto la gorra ahí Y estaría jodidamente guapa De acuerdo O sea Más o menos Esto sería la estantería Voy a poner un plano general Bueno pues nada gente Esto ha sido todo por el vídeo De hoy sabéis que podéis dejar un buen like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y activar la campanita Porque la campanita es muy importante Para que os lleguen las notificaciones De mis vídeos Espero que os haya gustado Como hemos petado De toda mi ultra hiper Venga colección friki Lo que viene a ser Toda la estantería Que le he pegado a pegatina Le he hecho de todo De acuerdo Ya compraré más cosas Ya con un futuro Me supongo que se rellenará Sumamente más Así que dicho lo dicho Likeazos Suscripciones Y acepto comentarios De todo Dejadme en los comentarios Si vosotros tenéis también colecciones friki Me podéis seguir en Twitter Y en Instagram Y pasarme las colecciones En foto O lo que sea Por ahí Que yo las veré Y trataré de responderos a todos Dicho esto Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao